Muchas gracias, Pilar, por tus cariñosas palabras. De la verdad es que estoy encantado de estar hoy aquí. Y, efectivamente, acabo tan solo de dos días de haberme incorporado a la Biblioteca Nacional. Es probable que, si pudieran bajar un poquito los focos, que me deslumbran un poco, es probable que cuando hayan visitado la magnífica exposición en torno al pintor, en torno al Bosco, que ha comisariado de forma tan brillante Pilar Silvia, hayan llegado al final, a la penúltima sala, mejor dicho, de la exposición, y se hayan encontrado en una vitrina con dos pequeñas piezas, que es difícil fijarse en ellas porque, en fin, la magnificencia del Jardín de las Delicias con esa estupenda instalación y esa estupenda iluminación hace que no sea sencillo dedicar unos minutos a dos manuscritos, uno muy chiquitito, otro un poco más grande. Dos manuscritos extraordinarios, dos manuscritos iluminados, que representan de manera magnífica una de las modalidades artísticas más importantes de ese momento, especialmente en los Países Bajos, tanto del norte como del sur. Me refiero al libro de Horas de Engelbrecht de Nassau, de la Baudelian Library, y a las visiones del Tondal del Museo Getty de Malibú. Y voy a comenzar el hilo de esta conferencia en torno a esos dos manuscritos. ¿Por qué están esos dos manuscritos en la exposición? ¿Qué pintan ahí? ¿Qué tiene que ver la pintura del Bosco con la iluminación de manuscritos? Y vamos a comenzar con el primero de ellos, con este libro de Horas de Engelbrecht de Nassau. El conde Engelbrecht II de Nassau, que vivió en fechas muy cercanas al Bosco, fue casi coetáneo suyo, si suponemos que el Bosco nació muy a mediados del siglo, hacia 1450, pues no conocemos la fecha exacta, pero sí conocemos la fecha del conde, que fue 1451. Lo podemos ver en esta misma vitrina, en un pequeño retrato sobre tabla, que procede del Rijksmuseum de Ámsterdam y que se debe a un maestro anónimo. Un retrato muy interesante, que le muestra como halconero, con un halcón en la mano, con el collar del toison de oro que le había concedido el duque Carlos el Temerario en 1473, y con un marco de flores que nos va a recordar inmediatamente a la iluminación de los libros de Horas de los manuscritos que se estaba llevando en este momento. ¿Qué ocurre con este conde, con este Engelbrecht de Nassau? Que muy seguramente fue el que encargó el Jardín de las Delicias al Bosco. ¿Y por qué deducimos esto? Porque es posible que ustedes sepan que la primera mención que tenemos a la pintura del Bosco es de 1517, cuando un viajero italiano, Antonio de Beatis, la menciona en el palacio de Kudderberg, que era el palacio de Enrique II de Nassau. Sí, Enrique III, perdón, de Nassau. Enrique III de Nassau era el sobrino y fue el heredero de los bienes de su tío, Engelbrecht II. ¿Quién de los dos pudo ser el mecenas del Jardín de las Delicias? Pues depende de cuándo fechemos el tríptico. Si lo fechamos, como se viene fechando recientemente, más hacia finales del siglo XV y no a principios del siglo XVI, como se fechaba hasta hace poco, por distintos elementos, hay que leerse el catálogo para seguir el razonamiento, hace que sea mucho más probable el conde de Nassau, el mecenas, el que encargara este tríptico. Enrique II de Nassau fue mecenas de cuadros, pero fue sobre todo un bibliófilo, fue sobre todo un mecenas de manuscritos iluminados. Uno de ellos fue este libro de horas, del que vamos a hablar largo y tendido, y otro fue este precioso Román de Lagos que se conserva en la British Library de Londres. El Román de Lagos fue una novela escrita por dos autores franceses del siglo XIII, por Guillaume de Loguil y por Jean de Meun, uno de los textos que tuvo más éxito en la Edad Media, una novela de tipo alegórico, muy larga, muy fascinante, y que se conserva en una enorme cantidad de manuscritos, muchos de ellos iluminados. Este es probablemente el ejemplar más lujoso. Este ejemplar en manos del mecenas del Jardín de las Delicias puede que lo viera el Bosco, y de hecho han sido varios los autores que han empezado a buscar similitudes entre cuadros del Bosco y las miniaturas de este Román de Lagos. Por ejemplo, tienen en este folio XII vuelto una escena en la que se ve una serie de amantes, pueden ver especialmente al fondo, bueno, tienen el detalle aquí, la representación de los placeres de la vida, que es muy común representarlos como personajes haciendo música, personajes cantando y generalmente, por supuesto, mezclando los dos sexos. Es una escena similar a la que veremos en la parte superior del tríptico del carro de Lenu. ¿Más miniaturas del Román de Lagos que pudieron influir al Bosco? Pues en el folio XIV vemos una danza cortesana, una cagol, que era una danza que se hacía en círculo. Ha habido algún autor que ha querido ver en ella un precedente de este círculo, del que vamos a hablar largo y tendido también en la conferencia de esta tarde, que constituye la cabalgata central del Jardín de las Delicias. No hay que obsesionarse con estos parecidos, porque la verdad es que el tema de los amantes o de las parejas en actitudes más o menos amorosas haciendo música con un instrumento de púa, cantando, con partituras, fue un elemento iconográfico muy frecuente a la época. Es bastante común encontrarlo, por ejemplo, para ilustrar el mes de mayo en libros de horas de flamencos del periodo. Vemos aquí las horas de Juan a la Loca, de la British Library, o las famosas horas de la costa de Simón Benin, que se conserva en Nueva York, en las que vemos, en este caso subidos a una barca, elementos muy similares. Pero centrémonos en las horas de Engelbrecht de Nassau. Las horas de Engelbrecht de Nassau fueron probablemente realizadas para un primitivo mecenas, hacia 1470, y en un momento dado pasaron a manos del conde. Hay numerosos elementos de individualización que nos remiten a esta propiedad del conde. En primer lugar, la presencia casi obsesiva de una E, que pueden ver aquí en la orla de este folio 33, que pueden ver en las gualdrapas de los caballos, de las numerosas figuras fantásticas, gualdrapas de caballos o de unicornios, como es este el caso. Otro elemento destacado, el lema, el Cese Gamois, que pueden ver aquí, encima de estos cráneos que ilustran el comienzo del oficio de difuntos. Un emblema que además es un memento mori, es decir, es un recordatorio, es un recordatorio al conde de su próxima muerte. Cese Gamois, esto seré yo, será un cadáver en unos cuantos años, como efectivamente lo fue. Más elementos, elementos heráldicos. Y aquí es curioso porque ya no nos encontramos las armas, no nos encontramos el escudo de Engelbrecht, nos encontramos el escudo del siguiente poseedor de este manuscrito. Y el siguiente poseedor del manuscrito fue ni más ni menos que Felipe el Hermoso. Fue el marido de Juana la Loca el que recibió, no sabemos de qué manera, si en herencia, como regalo, si lo compró, no sabemos cómo llegó a sus manos. Lo que es evidente es que el escudo que aparece apunta a la propiedad de Felipe el Hermoso. Recordemos también que uno de los pocos encargos seguros que tenemos del Bosco, que es de un tríptico desaparecido, es un tríptico del juicio final, que encarga al propio Felipe el Hermoso en 1504 al propio Bosco. No sabemos qué relaciones, si probablemente el Bosco pudo ver este manuscrito antes, no creo que lo viera cuando estaba en manos de Felipe el Hermoso, más bien cuando estaba en manos de Engelbrecht de Nassau, con el que además de compartir encargos, vamos, de recibir encargos del propio conde, eran los dos miembros de la cofradía de Nuestra Señora de Ertogenbos. ¿Qué podemos decir más de este libro? Podemos señalar que conocemos el nombre del escriba, esto no es frecuente en la Edad Media, pero es verdad que en estos momentos los escribas de la corte de Borgoña eran de excepcional calidad y muchos de ellos firmaban estas obras. En este caso sabemos que fue Nicolás Spirink, un famoso escriba del que se conservan bastantes obras. Sabemos también, o le hemos dado un nombre al autor de las miniaturas. El autor de las miniaturas sería el maestro de Viena de María de Borgoña. ¿Quién es este maestro de María de Borgoña? Fue uno de los primeros miniaturistas anónimos que fue individualizado con un hombre de convención, en una fecha ya lejana, hacia los años 20, fue Winkler el que creó, en torno a este maestro anónimo, agrupó en torno a su nombre una serie de manuscritos extraordinarios, el más conocido de los cuales era este libro de horas conservado en la Biblioteca Nacional de Viena, especialmente esta miniatura, que es una de las imágenes canónicas del arte tardo medieval europeo, con la propia condesa leyendo otro libro de horas, este juego de espacios, en fin, que ha dado pie a numerosas reflexiones. El maestro se hizo famoso porque se publica un libro dedicado a su figura, por parte del más famoso estudioso de la miniatura tardo gótica en aquel momento, en los años 40, que fue Otto Pech, pero es verdad que toda esta producción agrupada en torno al maestro de María de Borgoña fue dividida por sucesivos autores, por Van Buren, por Bodo Brinkman, en varias manos, en varios miniaturistas, y se crea la figura del maestro de Viena de María de Borgoña. Las obras principales de este maestro, este maestro se caracteriza, por un lado, por un dibujo de extraordinaria exquisitez, por una calidad de efectos atmosféricos y lumínicos realmente sorprendente y por unos juegos espaciales entre el texto y la imagen del fondo muy novedosos y muy sorprendentes. Las tres obras probablemente más importantes del maestro serían el libro de Viena, un libro de horas que se conserva en la Biblioteca Nacional, que se conoce como el libro de horas Bustre de Mer, que sería el moto, el lema que aparece en varias de las páginas y que posiblemente, no lo sabemos seguro, fuera un encargo de Carlos el Temerario, y este libro de horas de Engelbrecht de Nassau. Se han señalado, han sido varios los autores que han señalado las influencias que pudo tener la obra del maestro sobre la obra del Bosco. Y uno de los elementos más fáciles de ver es esta idea de colocar una serie de escenas sin solución de continuidad, es decir, dentro de un mismo espacio, dentro de un mismo paisaje, algo que de manera totalmente revolucionaria y novedosa hace el maestro, el miniaturista, en el libro de horas de la Biblioteca Nacional y que vemos también en un par de ocasiones en cuadros del Bosco. Aquí tenemos en este folio 48 recto una serie de escenas de la vida de Santa Bárbara. En la parte superior, un pastor traidor, la denuncia, la denuncia como cristiana, y en ese momento el pastor en castigo ve su rebaño convertido en saltamontes, luego vemos distintas escenas del martirio de la santa y finalmente cómo su propio padre le corta la cabeza, aunque acaba fulminado por el rayo. Pero vamos, más allá de la historia, lo importante es ver esta utilización del mismo espacio para las mismas escenas. Y es una idea que posiblemente, no lo sabemos, pero, como digo, han sido varios los autores que han señalado que el Bosco pudo tomar para realizar grisallas como este verso que pueden ver en la exposición del San Juan de Patmos de Berlín, en el que vemos distintas escenas de la pasión de Cristo, desde la oración en el huerto de los olivos, al prendimiento, el Cristo ante Pilatos, la flagelación, el camino del Calvario, y el Calvario en la parte superior. Es curioso porque si le dan la vuelta al cuadro en la exposición se van a encontrar con un detalle iconográfico, divertido, curioso, que es la presencia de este diablillo que lo que hace es molestar al evangelista mientras está escribiendo el Apocalipsis en la isla de Patmos. Este fue un motivo bastante recurrente en el arte tardo medieval y especialmente en los sanjuanes de los libros de horas, que son muy frecuentes, porque todo libro de horas tiene unas perícopas evangélicas, unos extractos de los evangelios, y la figura de San Juan normalmente es un sanjuan evangelista en Patmos y es muy frecuente, y les he traído el ejemplo otra vez del libro de horas de María de Borgoña que aparezca este diablillo. Seguimos con el bosco y seguimos con esta idea de las grisallas continuas. Si cerramos el tríptico de la epifanía del Prado, bueno, en la exposición lógicamente no se puede ver así, pero es verdad que tal y como se ha puesto uno se puede hacer una idea clara con esa foto que hay en la parte detrás de la tabla, y de nuevo vemos esta idea. Y les traigo una serie de miniaturas muy interesantes porque realmente vemos la misma idea. Esta es una escena muy interesante, ¿no? Tenemos a San Gregorio, al que se le aparece Cristo en persona mientras estaban celebrando una misa, porque según cuenta la tradición, uno de los asistentes a la ceremonia dudó de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Claro, tenemos aquí personajes reales y tenemos aquí una aparición divina, pero ¿qué es exactamente lo que está pasando aquí? Quiero decir, ¿la visión que tiene San Gregorio de Cristo le lleva a ver también de manera sobrenatural las escenas de su pasión? ¿O estamos simplemente ante un retablo, un retablo esculpido? Pues yo es algo que no lo tengo muy claro. Lo que es muy interesante es ver en este folio suelto que se conserva en Bruselas, una escena muy similar, porque de nuevo vemos, otra vez una misa de San Gregorio, de nuevo vemos aquí a una serie de figuras en grisalla, vemos también detalles interesantes como son estas cortinas que pueden ver aquí, pero es una escena que desde luego tiene mucho que ver con la escena del Bosco. Y de nuevo podemos acudir a los folios del libro de horas de la Biblioteca Nacional, del Bustre de Mer, para encontrarnos en este caso escenas de la pasión de Cristo, una escena, un camino del Calvario, un Cristo presentado al pueblo, una escena difícil de interpretar con San Juan postrado ante las santas mujeres y con esta solución de continuidad que el maestro en un alarde de genialidad y de originalidad hace, coloca mediante cuerdas el texto con las oraciones, con el Domine Lábia Mea Pérez, etcétera, etcétera, con cuerdas delante de este espacio. Bueno, pues lo mismo ocurre, no les voy a narrar aquí toda la serie sucesiva de escenas del tríptico de la Epifanía. Volviendo a las horas de Engelberg de Nassau, que decimos posiblemente las pudo ver el Bosco, ¿por qué no? Estaban en manos de un mecena suyo, estaban en manos de un cofrade también suyo, pues es posible que la viera. Ya ha habido autores que han señalado, por ejemplo, la similitud de composiciones como este echeomo que está en la exposición de Frankfurt con la escena correspondiente del libro de horas. Elementos de drolleris, de marginalia, de estas figuritas fantásticas que se encuentran en los márgenes, muy abundantes en las horas de Engelberg de Nassau, pues este salvaje, en este caso, o esta figura desnuda montada en un grifo volador. Además, es curioso ver que incluso tiene la misma postura, el desnudo del jardín de las delicias con una especie de gigantesca rama, el salvaje de las horas con una pértiga. Otro elemento curioso, que desde luego, pudieron no ser solo las horas de Engelberg de Nassau, pero desde luego estarían ahí presentes, es la presencia, que se ha señalado siempre, y es conocida por todos, de enormes frutos, enormes flores, enormes animales, como este inmenso mejillón, que contrastan con el tamaño pequeño de las figuras humanas. Esto era un hecho que en los libros de horas de la Escuela de Gante Brujas se produjo desde fecha muy temprana, y este es un ejemplo particularmente temprano. Estas flores de enorme tamaño, estas mariposas, gusanos, todo tipo de pequeños animalillos, de pequeños elementos vegetales, que contrastaban, aunque estaban en dos planos distintos, evidentemente, contrastaban enormemente con las pequeñas figuras religiosas de las escenas principales. Puede estar, desde luego, otro elemento que está ahí. Esta es justo la doble página por la que está abierta en la exposición, con el comienzo de la hora de prima, con una natividad, que es la iconografía habitual para la hora canónica de prima, con esta arquitectura románica que, si recordarán, de los estudios de Panofsky, probablemente aludía a la ley mosaica, a la ley del Antiguo Testamento que iba a ser superada por el nacimiento de Cristo. Vemos de nuevo el escudo que veíamos antes de Felipe el Hermoso. Esto, digamos que es una hoja, un folio muy convencional, muy hermoso, pero muy habitual. Lo que es absolutamente excepcional es esta escena de torneo en la imagen anterior. Una escena insólita, desde luego ningún libro de horas tiene esta escena de un torneo burlesco. Vemos aquí, además, aparecen varios escudos repintados. Seguramente aquí estuvieron los escudos de Engelbrecht de Nassau, ahora están los de Felipe el Hermoso. Vemos a un león, vemos a un salvaje, uno montando un unicornio, el otro montando un caballo, distintas monturas, como luego veremos también en esta gran cabalgata central de la tabla central también del Jardín de las Delicias. Pero bueno, pasemos ya al segundo manuscrito de esta vitrina. Son las visiones del caballero Tondal, como les decía, del Museo Betí de Malibú. El texto de las misiones del caballero Tondal fue un texto escrito por un monje irlandés llamado Marcus, en el año 1149, en el monasterio de los escoceses de Ratisbona, el Schotten Cluster de Ratisbona, un monasterio fundado por escoceses y luego habitado poblado por irlandeses. Era la historia del caballero Tondal, la historia que narraba este monje, que fue una historia que tuvo un enorme éxito, porque entre otras cosas fue la más popular de todas las visiones del más allá, de todas las visiones del infierno y del cielo que hubo en la cultura europea con anterioridad a la Divina Comedia. En ella se narraba la historia de un caballero muy malvado, este Tondal, que durante un banquete caía desplomado y aparentemente muerto. Bueno, lo que ocurría es que el caballero caía en un profundo sueño y en este profundo sueño un ángel le guiaba primero por las penas del infierno, por todos los lugares donde los pecadores eran torturados, posteriormente le enseñaba el purgatorio y acababa con el paraíso. Por supuesto, el caballero despertaba, se arrepentía, había visto los horrores del infierno y cambiaba su vida totalmente y empezaba a hacer buenas obras. Este texto, como digo, tuvo un éxito enorme y este ejemplar que ven aquí es el único iluminado que conocemos. Es una versión en francés, el original era el latín, esto es una traducción al francés, hecha probablemente para Carlos el Temerario y Margarita de York, su tercera esposa, de manera que casi todos los folios, como irán viendo, tienen una C de Charles y una M de Margarita en la parte inferior. Al igual que el manuscrito anterior, también de este conocemos el nombre del escriba, en este caso es David Oberg, otro de los grandes escribas de la corte borgoñona, y también se ha podido dar un nombre al autor de las miniaturas. En este caso, ya no un nombre anónimo de maestro de convención, sino ya un nombre con un nombre y un apellido. Sería Simón Magmion. Simón Magmion es uno de los grandes pintores y miniaturistas que están trabajando entre el norte de Francia y el sur de los Países Bajos en este momento al servicio fundamentalmente de la corte borgoñona. Es un maestro que se sabe que se forma en Amiens, que vive casi toda su vida en la ciudad de Valenciennes, todo esto en el norte de Francia, casi en la frontera con Bélgica, y la verdad es que hasta fechas muy recientes la agrupación de sus manuscritos era un poco hipotética, pero como decía, muy recientemente Sandra Hintman ha encontrado unas hojas de una obra que conocíamos documentada de Simón Magmion y ha permitido, de alguna manera, este hallazgo tener una visión más clara de la obra de Magmion. Es este breviario de Carlos el Temerario del que se conocen algunas hojas sueltas en museos americanos, como pueden ver aquí. Magmion hizo también una serie de exquisitos libros de horas en grisalla con una calidad de dibujo excepcional y les traigo este ejemplar de la Biblioteca Nacional, este libro de horas del caballero Roland, que se conserva en Madrid. Las visiones del caballero Tondal se ilustran con 20 miniaturas. Las dos primeras ven el arranque de la historia, con el banquete del que les hablaba, y con el caballero que cae en el suelo ante el dolor y el pasmo de las damas de la corte. Posteriormente, viene una serie de 11 miniaturas, las más célebres, las más interesantes, dedicadas a las visiones infernales. Y, por último, como ven, el cromatismo cambia por completo. Una serie de miniaturas, como les decía, dedicadas ya a las visiones del purgatorio y del paraíso, con estos colores pasteles, claritos, que nada tienen que ver con ese mundo de oscuridad y de llamas de las visiones infernales. Al igual que ocurre con el maestro de María de Borgoña, también con Simón Marmión, distintos autores han ido encontrando paralelismos con las obras del Bosco. Un manuscrito con unas miniaturas realmente interesantes que se conservan en Bruselas, estas siete edades del mundo, tiene esta escena con Adán y Eva en el paraíso y la verdad es que el tipo de desnudos son bastante similares. Estas figuras escuálidas, el caso de la Eva de pechos pequeños, de largos, cabellos rubios, que por otro lado es verdad que eran modelos genéricos, eran como se hacían los pintores y miniaturistas de este momento, los desnudos, derivado por supuesto de la Adán y Eva del político, del cordero místico de Gante, de Eva Neyck. Se han señalado también, por ejemplo, aspectos técnicos, la utilización de colores puros, justapuestos por parte del Bosco, que era una técnica también muy habitual entre los miniaturistas. Otra autora italiana, por ejemplo, ha señalado dentro de este mismo manuscrito la posible influencia o el posible, por lo menos, paralelismo de estos círculos, de estas siete esferas del universo que figuran también aquí con los signos del zodíaco en la última esfera que están bastante cerca de este túnel de luz, de este fantástico túnel de luz que pueden ver en la exposición dentro de una de estas cuatro tablas que se conservan en Venecia, en el caso concreto de la ascensión al Empirio. Otro posible paralelismo, otra posible influencia, el tipo de composición, estas composiciones con paisajes de horizonte muy alto en el que queda el cielo reducido a una franja en la parte superior, en la que los grupos de personas y también de árboles quedan como arracimados, generalmente divididos por distintas corrientes de agua. Bueno, creo que fue Pocorni el que en concreto aludió a estas grandes crónicas de Francia que se conservan en el Hermitage y que puede recordar de alguna manera el estilo compositivo del jardín de las delicias. Pero más allá de las influencias de este autor, de este Simón Marmión sobre el Bosco, lo que sí que también ha señalado buena parte de la crítica es que el Bosco tuvo que leer el texto, la historia de las visiones de Tondal. Lo cierto es que en Hertogenbos se publica en el año 1484 un incunable, un libro ya impreso y que de hecho es el primer libro que se imprime en la ciudad de Hertogenbos, una edición de las visiones de Tondal y la verdad es que sí que es muy probable que el Bosco las leyera. El asunto es que el Bosco seguiría de manera libre las fantasmagorías que narra este monje Marcus en el texto. Tenemos aquí un caso que se ha repetido bastante y si vemos la miniatura del manuscrito americano de la Getty aquí sí vemos una transcripción fiel de lo que cuenta el texto. Es decir, cuenta, aquí vemos a Tondal como alma desnuda conducido por el ángel y cuentan que ven un monstruo que tiene unas grandes alas que tiene un pico por el que sale fuego y que está tragando pecadores que luego está defecando en una especie del agua helado. Lógicamente el proceso de digestión hace que se deshagan pero en el agua helado se vuelven a hacer para que el tormento vuelva a comenzar. El texto dice claramente que son los monjes y las monjas lujuriosos los que sufren este castigo. ¿Qué nos encontramos en la tabla derecha del Jardín de las Delicias? Pues bueno, nos encontramos también a un monstruo con cabeza de pájaro en este caso no tiene alas no le sale fuego de la boca aunque es verdad que se está comiendo a un personaje de cuyo trasero sale humo es verdad que está defecando a estos pecadores no parece que esto sea un agua helado bueno, el bosco cogió la idea aunque no la siguió a pies juntillas. Nos ocurre lo mismo con esta otra escena en este caso del carro de Leno nos cuenta el texto de Marcus que Tondal tiene que atravesar con una vaca un puente muy estrecho debajo del cual hay unas grandes tormentas y una serie de diablos torturando a las almas de los pecadores. La travesía es peligrosa pero es que justo en este momento se encuentra con un alma una alma pecadora que está llevando una gavilla con él con el cual el riesgo de caerse es alto. El ángel le tranquiliza y le dice que no se preocupe que este es un castigo reservado exclusivamente a los sacrílegos a todos aquellos que habían cometido actos de sacrilegio con objetos sagrados él no lo había hecho y por eso podía estar tranquilo. ¿Qué nos encontramos en el ala derecha del carro de Leno? Pues elementos que iconográficamente nos están hablando de lo mismo de nuevo un puente de nuevo una vaca en este caso uno de los pecadores subido en ella y desde luego es por un lado un soldado porque lleva un casco y un soldado probablemente sacrílego porque vemos que tiene un cáliz en la mano un soldado que probablemente en el saqueo de una ciudad ha robado este cáliz. De nuevo lo mismo el Bosco no sigue fielmente el texto de Tondal pero de alguna manera está recogiendo ideas está recogiendo elementos. Bueno elementos digamos iconografía y también elementos formales también se ha señalado en distintas ocasiones la similitud en otra de estas tablas antes veíamos la ascensión veneciana veíamos la ascensión del Empirio está la caída de los condenados esta idea de las almas cayendo de estos fogonazos de luz que rasgan perdón que rasgan la oscuridad está muy próxima a escenas como este folio 14 vuelto del Tondal. En concreto en la exposición la que pueden ver es este folio 17 recto con la boca de Aqueronte vemos aquí al ángel que está mostrando la boca de este monstruo en la cual en fin están ardiendo otra serie de pecadores y con estas extrañas figuras este extraño contraluz de una figura de pie y una figura haciendo el pino es como lo decimos en español. Bueno pues son figuras que también curiosamente encontramos y por eso se abrió por aquí en algunas de las escenas del jardín de las delicias como en el caso de esta bola gran bola central del lago de la parte superior. La idea de que el bosco tenía mucho que ver con el cuento del caballero Tondal estaba presente en la época porque conservamos distintas tablas de seguidores de discípulos del bosco en el que este elemento queda claramente señalado. Hay una aquí en el Museo del Prado bueno pues de calidad bastante escasa como pueden ver que es una copia de algunos elementos de la tabla derecha del jardín de las delicias en la que vemos el alma de Tondal con el ángel e incluso un letrerito que habla de visión Tugnalli que era el nombre original latino es decir cuando se hace esta copia ya se está pensando que Tondal que el texto de Tondal está detrás y lo mismo ocurre con este cuadro del Museo Lázaro Galdiano en este caso se representaría al caballero dormido y bueno en este caso la escena es una escena inventada a partir de motivos bosquianos por un seguidor pero que insisto que nos habla de que esta idea parte ya de la propia época del bosco el bosco vamos a dejar estos dos manuscritos que están en la exposición y vamos a reflexionar un momento sobre la idea de un posible bosco miniaturista que algunas veces se ha hablado de ella la verdad es que no hay prueba no tenemos ningún elemento concluyente sabemos que el bosco pertenecía a una familia de pintores una familia de la que se han llegado a identificar seis generaciones de pintores que posiblemente procedían de la ciudad alemana de Aachen que está muy cerca de la frontera de la frontera con Bélgica muy cerca de Lieja por ejemplo que posiblemente se asentaron en la ciudad de Nimega primero y que posteriormente acabaron en la ciudad de Ertogenbos donde el greco vivió casi toda su vida se ha especulado como digo que el greco tuviera formación como miniaturista dada la importancia que tendrán todos los elementos iconográficos y veremos a partir de ahora a muchos todo este mundo de las drollerías de la marginalia medieval como posible fuente de inspiración de las figuras fantásticas de los monstruos del Bosco ¿y por qué una formación en Utrecht? pues porque era por supuesto el principal centro de miniatura el principal centro de iluminación de manuscritos en los Países Bajos del Norte en este momento esta idea de que el Bosco pudo hacer miniaturas también estuvo ya presente en la época del Bosco y les traigo aquí un ejemplo muy interesante muy significativo son estas obras de Philippe de Cleves en las cuales pueden leer aquí un pequeño letrerito que no alude a este folio alude a otro folio del que no he podido encontrar la imagen y por eso no se los traigo aquí que es una una lucha de unos salvajes en una marginalia y si lo leen despacio pueden leer hierónimo y hierónimo bosqui belgae propia manus es decir están atribuyendo es por supuesto una inscripción posterior pero cercana probablemente del 16 está atribuyendo de manera espúrea por supuesto las figuras no son del Bosco nadie se las ha atribuido el Bosco pero estaba ya flotando en la época la idea de que el Bosco hubiera podido y alguien en un momento dado atribuyó unas figuras marginales al Bosco otro elemento muy curioso y que creo que los bosquianos los que son legión es como el Bosco es como Goya o como Velázquez tiene detrás gente que ha dedicado su vida al Bosco yo no he leído desde luego no lo he leído todo ni mucho menos pero no he leído que recogieran una noticia que refiere Maurice Schmeiers que habla de la presencia está documentado un miniaturista llamado Pierre Bosch en Bruselas a comienzos del siglo XVI a mí me parece una noticia muy interesante dentro de esta gran tampoco he logrado encontrar a ningún familiar del Bosco que se llamase Pierre bueno ahí está ahí está el tema desde luego había un Bosch miniaturista del que tampoco se conoce nada más que esta noticia de archivo documental no hay nada atribuido pero bueno merecería mayor estudio he intentado seguir la pista a qué se estaba haciendo en Ertog en Bosch en la segunda mitad del siglo XVI bueno pues el resultado es muy decepcionante porque uno de los que se encuentra son estos manuscritos de factura bastante tristona bastante poco interesante todos agrupados en un monasterio dedicado a Santa Brígida el monasterio de Marienbater de la ciudad se conocen con este nombre genérico de maestros de Marienbater aquí vemos esta vía de Santa Bárbara una serie de manuscritos que se conservan casi todos en la Biblioteca Real de la Haya esto ya posterior del XVI con un pálido reflejo de estas horas gante de brujas manuscritos como ven de calidad muy escasa que desde luego es raro que pudieran influir al bosco mucho más interesante sería irnos subir un poquito subir hasta Utrecht y encontrarnos con la gran obra maestra de la miniatura holandesa del siglo XV estas horas de Catarina de Cleves de la duquesa de Gelder un libro de horas que se conserva en dos tomos en la Morgan Library de Nueva York y que tiene un interés extraordinario tanto por la calidad de sus miniaturas por la originalidad de sus orlas de muchas de las soluciones iconográficas que plantea en torno al cual se ha creado un maestro de las orlas de Catalina de Cleves que es el gran miniaturista holandés de este periodo y aquí sí que se pueden encontrar similitudes similitudes compositivas como en esta en esta epifanía de la página 237 o esta epifanía del Museo de Filadelfia que pueden ver en la exposición la composición general con la disposición del portal las figuras de los reyes con estas indumentarias exóticas pues bueno la verdad es que es bastante interesante la comparación más comparaciones compositivas pues dentro de esta página 80 vemos la muerte del fiel un tema muy frecuente en los libros de horas para ilustrar el oficio de difuntos y sí que en dos de las de las de las representaciones de este tema del bosco las dos están en la exposición el tondo de la mesa de los pecados capitales vemos una composición similar incluso elementos muy característicos como prácticamente la misma silla y la misma mesa redonda colocada en el mismo lado o en el ala derecha de este desmembrado tríptico que pueden ver en la parte final de la exposición y que se conserva en Washington pues igual en este caso es la muerte del avaro aquí la composición es completamente distinta pero el elemento del heredero que más que atender a las necesidades del moribundo pues está ya revolviendo entre sus bienes a ver con qué se va a quedar pues lo comparten ambas escenas las obras de Catalina de Clef son también famosas por la presencia de una serie muy interesante de miniaturas dedicadas al purgatorio hay toda una serie que es la que les muestro aquí sabemos que es el purgatorio porque lo podríamos confundir lógicamente con el infierno vemos aquí una serie de almas achicharrándose pero en la escena siguiente ya vemos a un ángel que les está alimentando y en la siguiente vemos como este mismo ángel una vez que las almas han espiado sus culpas los saca del purgatorio ¿representó el bosco purgatorio? pues bueno ahora veremos porque es un asunto de cierto debate entre los especialistas otra escena muy famosa de este libro de horas son estas bocas del infierno estas tres bocas una boca grande que a su vez agrupa a otra boca más pequeña de dos monstruos cuyas fauces constituyen la entrada al infierno y otra la parte superior en forma de castillo como decía el propio Felipe de Guevara hablaba de cuyo manuscrito tienen en la exposición también y que como saben fue uno de los primeros cronistas que hablaron de la pintura del bosco hablaba de que era famoso por sus representaciones del purgatorio sin embargo la mayor parte de los especialistas no están de acuerdo y consideran que estas escenas de carácter infernal aluden directamente al infierno y no al purgatorio de este tríptico de este tríptico de Viena que no está en la exposición es quizá la única pieza relevante del bosco que está ausente de la exposición del Prado alguna vez se ha dicho que representaría el infierno pero más recientemente Falkenburg ha dicho que no que sería más bien el infierno en la tierra es decir la tierra arrasada después del juicio final bueno son elementos iconográficos que darían para mucha discusión y para mucho debate las obras de Catalina de Kler son también conocidas por una serie de escenas de tipo de tipo costumbrista como por ejemplo en esta de escenas yo diría falsamente costumbristas aparentemente costumbristas pero con bastante significado religioso detrás por ejemplo esta sagrada familia que ven aquí y que es también una miniatura muy conocida porque siempre ha parecido que era casi un precedente de las pinturas holandesas de interior aquí vemos a la virgen en un telar tejiendo vemos a San José ejerciendo su oficio de carpintero desbastando una madera y vemos al niño Jesús con el detalle gracioso de un andador de lo que también se dice en español un taca taca decíamos bueno aquí en realidad hay varias alusiones por supuesto a la pasión de Cristo el andador a lo que está aludiendo es a la dificultad del niño al andar que será la dificultad que luego tendrá Cristo en el Calvario San José está desbastando una madera que nos está recordando ya a los palos de la cruz o sea que esto por supuesto no es una simple escena en fin como será posteriormente en el XVII sino que tiene como digo un significado teológico detrás y esta idea pues está también de la misma manera en la parte trasera en el verso de la tabla de Viena de la tabla con el camino del Calvario que pueden ver en la exposición en la que el niño está también con un modelo distinto de andador y con un molinillo que en realidad también está recordando la cruz estamos de nuevo con esa idea tan abundante en la representación del niño Jesús en el arte occidental de recordarnos que va a ser un niño que va a acabar en la cruz más elementos de tipo costumbrista como esta tienda que en una orla de las horas de Catalina de Clef sirve a esta anciana para montar una tienda y que luego pues podemos encontrar en la mesa de los pecados capitales albergando a estas parejas lujuriosas o elementos de drolería como esta cabeza con piernas aunque en este caso en el ejemplo del manuscrito tiene también brazos y con el elemento curioso de que están las dos bebiendo en este caso el detalle es del tríptico de Lisboa ya una vez que hemos visto esta posible formación del bosco en algún taller holandés de miniaturas absolutamente hipotética desde luego nada nos permite asegurarlo con certeza ni muchísimo menos como digo de lo que se hace en Ertog en Bos nada tiene que ver con la pintura del bosco lo que pudieran hacer los maestros más destacados de Utrecht como con el ejemplo más destacado que es Estas horas de Catalina de Clef pues hemos visto una serie de paralelismos interesantes que lo dejan todo en terreno hipotético y bueno voy a dedicar ya lo que me queda de exposición a hablar de la pintura que obviamente lo dijo Pocorni pero es algo que bueno que uno puede ver casi a simple vista más tiene que ver con la iluminación de manuscritos y que por supuesto es la pintura más conocida y que todos tenemos en la cabeza del bosco que es el jardín de las delicias y vamos a empezar por el jardín cerrado me van a permitir que vea un poco de agua el jardín cerrado el jardín cerrado se representa como bien saben el tercer día de la creación el día en que se separan las aguas de la tierra firme este era lo que se encontraban los visitantes del palacio de Cudderberg cuando llegaban a la sala donde estaba el jardín de las delicias recientemente se ha señalado como fuente este liber cronicarum de este incunable de la obra de Harman Shedel ilustrada por grabados de Volgemuth el maestro de Durero y por más grabadores bueno pues porque el dios padre que aparece en la parte superior la verdad es que compositivamente es bastante similar al que aparece en el incunable en el impreso y sobre todo porque las filacterias los textos son los mismos y por eso se ha querido establecer el 93 como un término ante cuen para la tabla central yo no estoy del todo de acuerdo con esta idea porque creo que se ha olvidado de la presencia de una serie de manuscritos especialmente libros de horas flamencos de este momento en el que y esto es lo que me parece realmente interesante la figura de dios padre aparece asimilada al mundo concebido como una esfera transparente les traigo aquí el ejemplo de este libro de horas de brujas fechado también por estas fechas probablemente la última década del siglo del siglo del siglo XV bueno me parece que es un elemento también a tener en cuenta yo creo que la influencia del Iberclónica está ahí puede ser tenida en cuenta pero yo no la veo tan decisiva cuando abrimos el jardín yo creo que más o menos todos lo tenemos en la cabeza recuerdan que en la tabla de la izquierda nos encontramos con bueno se dice a menudo la creación de Eva no es exactamente ahora veremos no es exactamente la creación de Eva pero si es un panel bueno pues de tipo paradisíaco lleno de animales bueno se han señalado muchas fuentes para todos estos animales dentro de manuscritos iluminados es verdad que con certeza veremos algún ejemplo que está claro que desde luego el bosco no vio ninguna jirafa el bosco no vio ningún elefante y seguramente lo copió de 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 algún dibujo o de algún o de algún manuscrito también las las actividades que están haciendo estos animales tenían toda una tradición iconográfica medieval que el bosco recoge por ejemplo este este oso subido al árbol que pueden ver aquí en pequeñito y aquí y aquí en un poco más grande que es una una figura muy muy común cuando se representan osos en los manuscritos de la edad media y aquí les traigo un ejemplo muy famoso este libro de la caza de Gastón Febi que se conserva en varios ejemplares el más famoso probablemente este manuscrito francés lo mismo este gato este gato cazando un ratón que encontramos de nuevo en el libro de la caza de Gastón Febi y como no y esto es algo que señaló ya hace bastante tiempo Hans Belting tanto la jirafa como el elefante del viaje a Egipto de este viajero fascinante que fue Ciriaco de Ancona yo creo que desde luego en este caso es evidente que o están bebiendo de una fuente común o directamente el bosco copió la jirafa que hizo ilustrar Ciriaco de Ancona en su manuscrito y les aludía antes a las figuras de Adán, Eva y de Dios Padre lo que estamos viendo aquí es el tema iconográfico denominado la institución del matrimonio en el paraíso es decir el momento en que Dios Padre cogió a Adán y Eva y formó con ellos el primer matrimonio de la historia de la humanidad este es un tema muy poco frecuente en pintura pero en cambio tuvo una larga trayectoria en la iluminación de manuscritos y especialmente en los textos en las ilustraciones de este Speculum Humanae Salvationis que es un texto del siglo XIV que tuvo un éxito enorme en ejemplares iluminados muchos de ellos y en los que el texto aludía a esta institución a esta fundación diríamos sagrada del matrimonio y casi todos estos manuscritos se ilustraban con una miniatura ilustrándolo les traigo el ejemplo de este un ejemplo también de la Biblioteca Nacional muy hermoso iluminado en Eastbrook en 1432 el propio la propia temática de la tabla central es algo que bueno que ha hecho correr ríos de tinta es algo pues bueno sobre el que uno puede estar de acuerdo si cogemos una de las teorías una de las muchas que se han dado la de Pocorni él dice que probablemente lo que se está representando aquí es un paraíso terrenal un paraíso que existía en un lugar mítico de oriente y él habla en concreto y él cita como precedente este libro de horas que se conserva en el Victorian Albert de Londres estas horas salting un manuscrito flamenco del momento en el que vemos lo que según él es la primera representación de este paraíso de este paraíso terrenal este paraíso que insisto existiría como lugar mítico como lugar fantástico en un oriente imaginado y en este caso este paraíso en el caso de las horas de las horas salting estaría unido con el purgatorio y de hecho las almas una vez una vez que habían sufrido habían sido purgadas atravesaban este puente algunas se caían y las que lograban llegar pues disfrutaban de los de los placeres de este paraíso este propio este propio autor alude a que a que el miniaturista se toma en serio y este es un paraíso digamos muy canónico en este caso el paraíso terrenal se mezclaría pues con el país de jauja con el país de los placeres con el país de los excesos y llegamos antes hemos visto ya varios varios posibles precedentes iconográficos de esta célebre cabalgata central de esta cabalgata que centra la gran tabla del jardín Falkenburg en el catálogo de la exposición ha señalado varios precedentes a esta cabalgata que es lo que vemos aquí vemos como ven una serie de mujeres desnudas bañándose en un lago y una serie de varones cabalgando cerdos cabalgando unicornios cabalgando extraños animales algunos difíciles de describir algunos con peces algunos como enormes gatos en torno a ellas seguramente estamos ante una cabalgata de los vicios y él este Falkenburg señala en el catálogo este manuscrito un manuscrito alemán de mediados del 15 con representaciones de los vicios como 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 figuras que cabalgan animales que representan a estos a estos vicios yo creo que Falkenburg se ha ido un poco de las ramas y realmente uno no me parece una tradición iconográfica bastante improbable para explicar al bosco me parece mucho más clara explicar esta tradición de los vicios a caballo de los vicios cabalgando en libros de horas del momento hay uno en la biblioteca nacional que incluso se ha llegado a denominar el libro de los pecados de horas de los pecados capitales así lo denominó el editor del facsimil de una manera un poco en fin exagerada pero es verdad que se representan en los salmos en los salmos penitenciales en los salmos del rey David a los vicios asociados a una serie de animales representativos en este caso tenemos al orgullo con un pavo real en la parte superior y al orgullo le vemos cabalgando le vemos como jinete hay otro libro de horas también muy interesante en la Morgan Library en la que las figuras que representan a los vicios van cabalgando animales alusivos a cada uno de estos pecados o de estos vicios creo que es en esta tradición donde uno puede explicar mejor esta cabalgata del bosco bueno les dejo también estas dos imágenes del BID 2410 de la biblioteca nacional con de nuevo figuras desnudas con cabalgatas fantásticas en este caso en orlas de los sufragios de los santos acompañando a santos probablemente aludiendo a la lucha contra en este caso tendría un significado positivo sería la lucha del alma o del caballero de lo que fuera contra los vicios para intentar entender por qué están asociados a santos esta idea de los hombres que cabalgan atraídos y dominados por las mujeres por estas mujeres desnudas de alguna manera también nos recuerda una tradición misógina medieval una tradición en la que se alertaba a los hombres del posible dominio de las mujeres y la leyenda más famosa que recogió este temor de los hombres de ser dominados por las mujeres fue la famosa historia de Aristóteles y Filis Aristóteles era el preceptor de Alejandro Magno y le reprochó el maestro reprochó al discípulo que estuviera dedicado dedicando demasiado tiempo a una prostituta a una cortesana a esta Filis Filis lógicamente se enfadó y lo que logró fue seducir al filósofo seducir a Aristóteles y se vengó de él una vez que le tenía totalmente enamorado y le dijo que si le quería demostrar su amor le tenía que dejar que le cabalgase fue una leyenda medieval muy representada en marfiles en bronces y también en manuscritos iluminados vemos aquí a la cortesana pues cabalgando incluso con un látigo al pobre filósofo convertido en una montura más en algunos en algunos libros de horas como este de la nacional encontramos extrañas variantes de este tema porque porque encontramos una figura masculina con una cabeza de toro esto ya no no sabemos muy bien si estamos hablando del rapto de Europa si estamos hablando de filis porque lo cierto es que vuelve a tener aquí un látigo que desde luego en un rapto de Europa uno no se imagina y además no estamos hablando de un toro estamos hablando de un hombre con cabeza de toro además hay una representación muy detallada de los genitales bueno es una figura realmente curiosa pero que está aludiendo todo el rato a esta idea misógina de control de las mujeres hacia los hombres y siempre con este elemento de cabalgadura si subimos de la cabalgata central y llegamos un poquito al lago de la parte superior nos encontramos unos curiosos personajes una especie de caballitos de mar o de sirenos con la parte superior cubierta por un yelmo y por una armadura unos elementos que parecen bastante lúdicos luego veremos como empiezan a aparecer sirenas también esto yo ya no sé si decir que procede yo creo que sí porque desde luego las horas Hastings y las horas Rochel son cronológicamente anteriores pero esto lo encontramos en una serie de libros de horas de un taller muy interesante un taller que un estudioso alemán denominó el taller de los libros de horas con orlas arquitectónicas un taller que estoy estudiando en la actualidad porque fue un taller muy querido por los clientes hispanos el papa Alejandro VI la reina Juana la Loca tuvieron libros de este taller en el que vemos aparecer estos sirenos o estos caballitos de mar que en este caso y en los libros de horas sí que están en actitudes más combativas más bélicas como digo en el caso del jardín de las delicias en cambio están jugando están de manera más o menos amorosa con estas sirenas aquí lo volvemos a ver en un libro de horas de Módena a otro de estos caballeros es muy curioso porque en estos libros de horas aparecen siempre asociados a escenas de la infancia de Cristo y esto es algo a lo que yo no he logrado dar una explicación todavía aquí ya vemos aparecer a las sirenas pero incluso ya cuando aparecen las sirenas vemos que los caballeros siguen armados con espadas no llegan a luchar algunas de estas sirenas claramente aluden a la vanidad o a la lujuria porque las vemos con un espejo pero como digo en el jardín están jugueteando en actitudes muy diferentes y continuando con estos posibles de qué manera el bosco recogió toda la tradición de la marginalia medieval nos vamos a fijar en un fenómeno curioso que es los numerosos usos que recibe en el jardín de las delicias el trasero o si queremos en español más coloquial el culo esta es quizá la figura más conocida que yo creo que probablemente está aludiendo a los placeres del sexo anal seguramente desde una posición condenatoria no sabemos muy bien si este personaje le está metiendo las flores se las está sacando pero de luego el que está tumbado no parece en absoluto disgustado con la actividad esto es algo que uno puede rastrear en la marginalia medieval en obras como este libro histórico una especie de crónica universal que es de la Biblioteca Nacional de París la que vemos como estos elementos vegetales tan habituales en las orlas salen del trasero de estos personajes como digo hay una cierta obsesión con este asunto en el jardín de las delicias vemos a estos tres señores metidos en esta especie de caparazón de un escorpión o algo así vemos que además lo tienen azul probablemente que ha pasado aquí alguien les ha golpeado o ha sido el propio escorpión el que les ha picado no sabemos de nuevo aquí vemos lo mismo están todos mostrando su trasero y algunos de ellos están siendo picados por estas aves por estos grajos estos cuervos vemos más aquí en la parte superior vemos aquí otras sirenas similares a las que veíamos arriba más elementos de este simicionismo anal podríamos decir en figuras en figuras aisladas algunas de nuevo picadas como es en este caso esta es una figura que procede de esta cabalgata de la que ya he hablado varias veces hay toda una tradición en los manuscritos desde el siglo XIII sobre todo en los márgenes ¿qué ocurre? que estamos en primer lugar en el campo de los manuscritos estamos en el mundo de lo privado estamos en el mundo de imágenes que veían muy poca gente en cambio en el jardín de las delicias estamos en imágenes que en un momento dado fueron semipúblicas al menos desde que estuvo en el palacio de Kudelberg también eso hace que las figuras marginales de los manuscritos sean más atrevidas aquí vemos a estos dos monos pues bueno entregados aquí a actividades explicitadas más de carácter más gráfico de lo que vemos en el jardín de las delicias era muy frecuente que estuvieran asociadas a monos considerado como una especie de seres inferiores de seres similares al hombre pero sin ninguno de las cortapisas de la conducta humana o en este Bedi Paon este manuscrito fascinante al que se le ha dedicado hace poco una monografía y en la que estas figuras son abundantísimas aparecen muchos muchos culos muchos traseros aislados o con patas algunos de ellos adorados por un mono como vemos como vemos aquí pero si en la tabla central estas actividades sanales son claramente placenteras están como digo yo creo que sí que están aludiendo a estos placeres contra natura como se decía como se decía en la época lógicamente en el panel de la derecha estas actividades sanales son de castigo es decir lo que ha servido para el placer en la tabla central sirve para el dolor en la tabla en la tabla del infierno en la tabla derecha por ejemplo este personaje que aparece en la parte superior de este elemento pues vemos claramente como otro le está clavando una estaca en el ano de la misma manera esta mujer esta pobre mujer también que está siendo cabalgada vemos que se acerca peligrosamente lo que parece un carbón ardiendo o algo así o en el grupo de figuras musicales saben que con frecuencia se alude a este panel como el infierno musical vemos a este personaje que está haciendo sonar una flauta con su trasero esta idea esta idea de la cacofonía que produciría claro pues y me van a permitir la expresión un poco basta tocar una flauta a pedos lógicamente provoca el horror de todos los que le rodean y fue algo que encontramos en numerosísimos manuscritos medievales desde estos cánticos un manuscrito flamenco muy temprano del siglo XIII a veces son personajes buenos que si parecen humanos a veces ya no se sabe muy bien si son humanos si son monos a veces estos personajes se lo incrustan a animales como piensen además que estamos hablando de manuscritos religiosos esto es un libro de horas es realmente sorprendente esta marginalia volvemos al Bé di Paón el Bé di Paón es un es un poema alegórico muy complejo escrito por un poeta francés del siglo XIII por Jacques Delonguán de nuevo vemos aquí como esta larguísima trompeta está tocada con el trasero por este personaje otro caso aquí otro elemento que vemos en este personaje más o menos humano que está ascendiendo al gran hombre árbol en esta tabla y que tiene una flecha clavada en el trasero otro elemento también muy frecuente en toda la marginalia medieval lo vemos en el salterio Rudland lo vemos en este en este conjunto de plegarias de la biblioteca nacional manuscritos del XIII manuscritos del XIV manuscritos del XV a veces no es exactamente disparar una flecha con un arco sino ir a clavar una lanza a un personaje que no parece especialmente disgustado porque le vayan a hacer este tema los castigos del ano los castigos centrados en el trasero de las almas no solo aparece en el jardín de las delicias los encontramos por ejemplo también en el juicio final de Brujas esto lo ha empleado algún autor bueno ahora lo digo cuando pasemos a la diapositiva siguiente de nuevo aquí una serie de almas que probablemente vayan a ser castigadas por este diablo que está calentando algún hierro al rojo o algo así o esta escena especialmente sangrienta de este personaje clavado en el cuchillo según la visión del tondal estos castigos del demonio en torno al trasero de las almas eran unos castigos de tipo genérico y le ha servido algún autor de manera a mi juicio un poco forzada sin duda para rechazar la autoría de la tabla de los pecados capitales de la mesa de los pecados capitales porque en esta mesa se identifica como el castigo de los perezosos como el castigo de la axidia bueno no me extiendo más aparecen más manuscritos esta idea otros elementos que podemos rastrear como digo son muchos elementos del mundo al revés estas figuras en las que aparece el cazador cazado en la que aparece todos los elementos de la sociedad y de la naturaleza en sentido contrario en este caso es el conejo el que lleva en un palo al cazador pues esto es algo que podemos encontrar en este manuscrito en estos relatos artúricos de la biblioteca de Yale de la Beinecke y que también encontramos en el jardín de las delicias más elementos de tipo obsceno de tipo que probablemente en estos manuscritos si había detrás algún tipo de broma visual algún tipo en fin un elemento más humorístico pero que probablemente en las tablas en las tablas del jardín tiene un elemento más moralizante es la cornamusa la cornamusa como elemento fálico es decir la broma y es bueno a poco que uno lo vea y desde luego aquí está en las miniaturas del Betty Paon es muy evidente la cornamusa se parece un poco a los genitales masculinos la bolsa puede asimilarse a los testículos y el tip que le llaman se puede asimilar al pene esto desde luego yo creo que esta tradición humorística está detrás tanto de esta bandera que aparece en la tabla derecha del jardín como en la gran cornamusa en torno a la cual giran estas figuras y que como digo y aquí en estos cuatro ejemplos aquí ves se está combinando todo ya el trasero con patas que está tocando una de estas cornamusas de tipo fálico y luego toda esta tradición está detrás hasta que punto el bosco la usó la conoció bueno esto es esto es es algo que dejaremos a gente más sabia que yo bueno ya estoy terminando y sigo con los usos del trasero en este caso el trasero del que salen pájaros se ha puesto normalmente este motivo en relación con un refrán holandés que habla de en el que se alude mediante esta metáfora de aún no le salen pájaros del culo del trasero como alguien que derrocha el dinero alguien al que no le dura el dinero en sus manos probablemente está detrás de todas estas figuras la encontramos en algún dibujo del taller del bosco fíjense aquí la encontramos de nuevo en esta figura que veíamos antes de la tabla derecha del jardín la encontramos también en este otro dibujo en el que además no solamente del trasero salen pájaros sino que está metido en un cesto esta idea del trasero que se ve desde un cesto pues aparece en más pinturas del bosco como en este tríptico de Venecia el único de las pinturas de Venecia que no está en la exposición pero la podemos encontrar también en manuscritos en manuscritos iluminados en manuscritos muy tardíos que aquí ya podemos estar pensando si realmente el bosco recibió la influencia o fue al revés o fue en estos manuscritos se está copiando imágenes que se debieron de empezar a hacer muy populares y bueno ya con esto termino y no les canso más con el último y muy conocido uso que recibe un trasero en el Jardín de las Delicias que es servir de soporte a una partitura a una partitura musical estas notas que bueno una musicóloga me decía hace poco que no era no era música como tal era probablemente música inventada pero sí que le sirvieron a un músico español muy imaginativo llamado Gregorio Paniagua hace ya bastantes años en el año 78 para elaborar un muy divertido disco que llamó Codes Glúteo en el Gregorio a ver no pues no me ha funcionado a ver vamos a ver a ver aquí ahora en el Gregorio Paniagua con su grupo Atrium Musique y a partir de la de la escueta partitura intercalaron algunas piezas licenciosas de época de los reyes católicos con composiciones originales de un aire muy particular que interpretaron con instrumentos pues de cierta nobleza ellos no lo cuentan en el disco un arpa del siglo XII un piano con algunos elementos disparatados muy en esta línea burlesca hablando de un ramillete de acelgas de un matasuegras en fa de una caracola mediterránea en mi belmol y nos cuenta también Gregorio Paniagua que Codes Glúteo basa su estructura musical en dos únicas páginas que muy gráficamente las bautizó como Nalga 1 y Nalga 2 y bueno y nada les dejo escuchando esta música divertida y muy curiosa ¿no? ¡Gracias! Ahora viene la parte cantada. Aguarde un segundo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias.